Así fue la relación de Chiquis Rivera con otra mujer que su madre nunca aceptó. Jenny me dijo, mamá, usted no me cree lo que le digo de Chiquis. Cartel de la relación. Va fuera todas las mujeres de aquí. Esa mujer ya no ha vuelto a aparecer, ni en los medios. No la volví a ver yo. No es una sorpresa para nadie que Chiquis Rivera, cantante e hija de Jenny Rivera, ha logrado construir una imagen con la que sus fanáticos han simpatizado. Se sabe que además la intérprete procura no meterse en polémicas. No obstante, recientemente surgió un podcast, donde al lado de la rapera Snow, la famosa narra diversos aspectos de su vida personal, donde dio a conocer parte de su relación familiar, especialmente la que tenía con su madre. Una de las características que los Rivera han hecho notar son sus fuertes creencias religiosas, basadas en la fe cristiana, por lo que existen ciertos temas sensibles para la familia. Y aunque Jenny Rivera respetaba a sus fanáticos y diversos grupos sociales, como la comunidad, aparentemente la diva de la banda no quería que ninguno de su familia formara parte de esta. Esto fue lo que al parecer sucedió con Chiquis, que en años atrás, al parecer mantuvo una relación con una mujer, la cual no fue bien vista por su madre, por lo que más tarde la famosa se vio obligada a terminarla. La anfitriona del podcast le preguntó a Chiquis que si ella en alguna ocasión había besado a alguna mujer, a lo que la famosa respondió con muchísima sinceridad diciendo, He besado a una mujer, tenía una novia de hecho, estuve con una chica por alrededor de un año. A pesar de la buena relación que aparentemente llevaban, la famosa tuvo que romper su romance, pues al parecer su madre no estaba de acuerdo con esto. Sin embargo, pese a la ruptura, ya que a partir de entonces solo ha tenido hombres como pareja, la artista no negó ser parte de la comunidad. Además, con sus propias palabras se declaró 20% g***y. La hija de la conocida diva de la banda recordó que su madre le hizo una advertencia después de enterarse que estaba saliendo con una chica. Chiquis le hizo notar a su madre que ella tenía muchos amigos, fans y empleados que eran parte de la comunidad, a lo que Jenny Rivera al parecer le respondió, Sí, pero no en mi hogar. Y es que Chiquis Rivera en este podcast mencionó, Mi mamá era muy abierta, pero muy verde en ciertas áreas de su vida. Chiquis recordó la postura de la estrella del regional mexicano, al dar detalles sobre su orientación, diciendo con sus propias palabras, Siempre digo esto, creo que soy como 20% lesb***a, me tomo un poco de b***a y me pongo como que solo quiero besar a las chicas. La también cantante recordó que su mamá le hizo una fuerte advertencia con echarla de su casa a los 23 años, después de que se enteró que a través de una de sus hermanas, ella estaba saliendo con una joven. Sobre esto, Chiquis comentó, Ella me dijo, Si quieres estar con esta chica, entonces tienes que irte de la casa, perderás todos los beneficios que tienes como mi hija. Chiquis dijo que trató de explicarle a su madre lo que sentía por la joven, pero Jenny nunca dio su brazo a tercer. Puntualizando, Chiquis Rivera comentó, Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.